Uno de los principales miedos de las dictaduras como la de Cuba es que la información sea libre y que sus ciudadanos tengan la capacidad de expresarse con libertad. El régimen de Miguel Díaz-Canel que encabeza la dictadura comunista lo sabe bien, y por esa razón ha limitado aún más la información, llegando a detener a la corresponsal del ABC en Cuba tras informar de la represión de las protestas. Ante un atropello como este, un gobierno de España que fuera decente tendría que mandar un mensaje claro, como el que mandaba el líder de Vox Santiago Abascal en el día de ayer, asegurando que la lucha de los cubanos de bien era la nuestra, pidiendo además neutralizar internacionalmente a la dictadura cubana hasta que caiga. Lejos de estos mensajes de apoyo al pueblo cubano por parte de Abascal, el gobierno con su nuevo ministro de exteriores a la cabeza, José Manuel Álvarez, sacaba un tuit en el que aseguraba que el problema de Cuba era la caída del turismo por la COVID, sin ni siquiera mencionar que el principal problema que tienen los cubanos es que viven sometidos en una dictadura. Magnífico estreno del ministro socialista, que sin duda nos dará tardes de gloria. Claro, tampoco se puede esperar otra cosa de este ejecutivo salvo que se ponga de parte de los tiranos, más aún teniendo en el gobierno a Gentuza como la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que tuiteaba emocionada cuando murió el tirano Fidel Castro un hasta siempre comandante, o el ministro de consumo Alberto Garzón, que aseguraba que el propio Fidel les había permitido llegar hasta donde estaban. Creo que los valores y principios de Fidel Castro son unos valores y principios que tenemos que seguir defendiendo también. Aún así, por si quedaba alguna duda, ayer mismo la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, las despejaba con las siguientes palabras. Preguntarás si Cuba es una dictadura o no, o lo considera usted una dictadura o no. Yo no lo considero una dictadura. Yo no lo considero una dictadura. Discutir que Cuba sea una dictadura a estas alturas es como discutir sobre si la leche es blanca, pero así están las cabezas podemitas y socialistas. Unos socialistas que, por cierto, están inmersos en el auténtico caos después de la caída de José Luis Ábalos como ministro y secretario de organización del Partido Socialista. Un Avalorios que se mostraba así de confiado en su permanencia en el Ejecutivo hace un tiempo. No, yo vine para quedarme y no me echa nadie. No, yo vine para quedarme y no me echa nadie. Pero Sanchinflas no hace prisioneros y se lo ha ventilado como a otros tantos. De hecho, al parecer, también intentó cargarse al ministro interior Marlaska, que al menos esta vez esquivó la bala por no encontrar su sanchidad al perfil adecuado para el puesto. Eso sí, que nadie se engañe y toda esta purga de su sanchidad, al final la pagaremos los españoles, ya que todos los purgados seguirán percibiendo el 80% del sueldo que cobraban hasta ahora durante los próximos dos años. Ahí es nada. Por su parte, los nuevos ministros han llegado pisando fuerte, como la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y sucesora del Infecto Ábalos, que aterrizaba en el Ejecutivo con la siguiente carta de presentación. Soy mujer, catalana, socialista, ecologista y defiendo un modelo federal. Estas son mis credenciales. Verdaderamente impresionante. Seguro que las más importantes empresas del mundo están ya peleándose por tener a esta tipa en su equipo. De hecho, algunos en la cúpula del Partido Popular han quedado tan impresionados con los nuevos ministros, que se abren a negociar una vez más el Consejo General del Poder Judicial con un Partido Socialista que nos lleva a la ruina más absoluta. No contentos con eso, ayer se filtraba un pago que la Comunidad de Madrid y su presidenta Isabel Díaz Ayuso habría hecho al periódico digital de Eduardo Ainda o Key Diario, por valor de 50.000 euros para un supuesto patrocinio de unas jornadas de turismo de la Comunidad de Madrid. Hay que ver lo fácil que juegan con el dinero del contribuyente tanto Partido Socialista como Partido Popular. Es verdaderamente indignante. Como indignante es ver cómo una podemita de nombre Ángela Rodríguez Páez asegura con este tuit que no la alquilan una casa por su orientación sexual, llevándose más de 80.000 euros anuales del erario público. Pero no os preocupéis que todo esto está pagado y además dice Ignacio Preescolar que viene una recuperación explosiva, pues será para ellos. En fin, si os ha gustado el vídeo y queréis que os estén informados de todo este tipo de noticias, dadle a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo en los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.